Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer otra vez la sección que tanto les gustó que es cómo se usa, que en esta ocasión nos va a tocar hacer la review de la Sierra Circular en este caso es inalámbrica, es una DeWalt de 60V, de la FlexValt es una maquinón pero van a entender por lo menos el sentido de esta máquina y ustedes pueden comprar cualquier otra que se va a usar de la misma manera obviamente esta tiene un montón de atribuciones, ¿se dice atribuciones? Yo diría que sí Bueno, no importa, es un montón de cosas que tal vez si tienen otro modelo va a ser diferente pero hoy nos va a tocar hacer la review de esta máquina recuerden que les dejo las etiquetitas de todas las herramientas que hizo la review les voy a dejar el link también en la descripción y recuerden suscribirse y activar la campanita por favor que YouTube está complicadísimo con eso así que activen la campanita, suscríbanse para ver más contenido vamos a ver el video, tal bueno, primero vamos a empezar de en qué consiste la Sierra Circular es simple, es una sierra, tiene un disco, tiene un plato que es lo más importante y característico, tiene un disco que lo que hace que es obviamente cuando pasamos con la madera por acá cortamos y ya el disco es de 2 milímetros de espesor esa batería tiene 60 volt de batería y en este caso tiene obviamente, bueno, el gatillo acá que no lo voy a previsionar hasta que no esté armado para hacer el corte tiene el protector de la hoja se puede regular en altura con una perilla que está acá le regulas la altura del plato ahí la aflojé y le regulo con eso la altura que yo quiero del disco bueno, obviamente estoy con una mano, ¿no? pero se entiende lo que quiero explicar ven, miren, ahí está yo le solté eso y le regulo la altura del disco que quiero dependiendo del espesor de lo que vaya a cortar ¿cuál es la diferencia entre obviamente una Sierra Circular y una caladora? que la vimos en otro video es que esta es más agresiva y hace el corte muchísimo más rápido y obviamente si ustedes tienen que hacer un corte recto en una placa o dimensionar es mucho más simple que lo hagan con esta herramienta que con la caladora por último les muestro un poquito más de cómo está compuesta y ya está acá tiene el botón, acá como ya les dije, acá para proteger el disco el plato, la manivela para sostenerlo y algunas cosas más que no me acuerdo la batería, que tiene un mes para chequear la batería que tiene poca, hay que cambiarla se cambia entonces, se saca y le pongo otra pero miren lo que es, la máquina es hermosa así que vamos a usar primeras cosas a tener en cuenta obviamente los materiales de protección me voy a poner las gafas, protectores auditivos y obviamente los guantes que ahora me los voy a poner la altura del disco fíjense que la altura del disco tiene que estar apenas pasando vamos a cortar esta placa y apenas está pasando la placa apenas, con eso ya está bien abajo le puse dos pequeños tirantes que tenía son recortes que se los pongo siempre perpendicular, creo que se dice perpendicular o traversal bueno, corrijcanlo ustedes, en dirección contraria al corte que voy a realizar es decir, si yo hago el corte así, las tablas van así esto es para que obviamente cuando estoy cortando no caiga el retazo que corto y no me muerda la hoja y eso traba y puedo tener un accidente ya se lo voy a encontrar en algún momento cuando tenga ganas de tener un accidente lo voy a filmar y se lo voy a mostrar también la guía para corte perfecto esto lo dije un montón de veces en Instagram hacemos una guía, medimos la distancia entre el tope y el disco se lo excedemos, es decir, si queremos 10 centímetros hacemos 13,8 que es 3,8 la distancia entre el tope y el disco yo hago 13,8 por ejemplo y realizo el corte y así me queda el corte perfecto como yo quería de la medida que yo quería vamos a realizar el corte y listo y les voy a mostrar unas cositas y ya está perfecto gente, fíjense como llevo la máquina bastante más rápido si vieron el video de la caladora que se los recomiendo simplemente con la guía como tope y ya está fíjense como quedó, quedó perfecto acá se quemó un poquito porque obviamente yo tuve que frenar la máquina para mover el tri y poder grabar porque estoy grabando pero si ustedes hacen el corte continuo les queda perfecto fíjense que queda súper prolijo el corte nada de astilla y obviamente es mucho mejor y más rápido que cualquier otra máquina otra cosa que me olvidé de mostrarles es que también acá tiene una palilla para regular también el ángulo de corte fíjense que también tiene ahí para tiene los números de 45 y tiene 57 que es el máximo de ángulo como ya les repetí, esta obviamente es mucho más firme que lo que es la caladora a esta le tengo bastante más confianza obviamente que el ángulo salga mucho mejor pero también se puede hacer estos cortes ¿ven? así que buenísimo eso es un dato que me olvidé de decirle solamente se ajusta, tic en el ángulo que quieren tic y hacen el corte y bueno después de pelear un poco con lo que en 22,5 grados el ángulo de la sierra circular y fíjense que la voy llevando muy despacito tienen que llevarla muy suave para que el disco no tome temperatura porque si no el corte les puede salir un poco torcido es normal que eso suceda tienen que tener paciencia a llevar la máquina muy despacio y más en una placa fíjense el ángulo como quedó ahí en el medio puede ser que haya hecho una pequeña chample si mal lo veo pero fíjense que el corte quedó súper súper prolijo perfecto gente y así es como se usa esta herramienta si tienen algún tip más para dejar déjenmelo en descripción pero así es como se usa esta herramienta que es la sierra circular de mano o portable o como quieran llamarla por cierto déjenme como se dice en su país porque sé que por ejemplo Amoladora se dice Esmeril en muchos países Sierra de Banco se le dice Sierra de Estación en otros países o demás pero déjenme los nombres en descripción así que no olviden de suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita no siganme en Instagram, les dejo el link en el primer comentario nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Y ya está.